Jajaja 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 Mis hijos inaugurando la pista nueva Jajajaja Sigue manejando Sigue manejando Allá esta la corda Teniendo en velocidad la corda Cuidado Cuidado no hagas eso se van a chocar ah Casi me echó ¡Ale muy rápido! ¡Ale muy rápido! ¡Papá! ¡Bien! Maneja, maneja, maneja porque sacas pierna Ahí está mi chato, mi campeón Venga mi campeón, está ganando su carrera Gorda No te metas, ahí No te metas ahí no vayas a muy velocidad porque te vas hasta allá tumbas de la malla no te metas mucho a buzón Brian no, no sé si allá no hay viste concreto cuidado con el buzón pon más fuerza en la pierna ya te ganaron corre que te van a alcanzar corre que te van a alcanzar fíjame, mira adelante, mira adelante porque no miras atrás corre Brian, Brian, corre, corre mira adelante, mira adelante porque miras atrás abajo mira adelante, no bajes la cabeza corre, alcánzalo, alcánzalo sube súbete, súbete tú mismo, súbete Brian, súbete, súbete, ahí está, súbete, súbete ¿te ves? mira adelante, mira adelante para que no te choques con el buzón corre Brian, corre, alcánzalo, ya se va a alcanzar la maría corre, 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 corre corre, corre corre no te ganó flaco ya ¡Gracias!